Dios le sable María, prena ley a la bendición de los cielos, bendita tú eres el presidente de todas las mujeres, y bendito eres el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros este a todo el mundo, ahora y en la bendición de los cielos, bendita tú eres el presidente de todas las mujeres, y bendito eres el fruto de tu bien, Jesús. Amén. Amén. Por el cese de esta epidemia, por los enfermos, por los que han fallecido hoy, que estén en el purgatorio para que puedan ir cuanto antes al cielo. Por eso, pidamos también por los que están agonizando, para que la Virgen Santísima les dé fuerza, les dé arrepentimiento de sus pecados y un gran deseo de ir al cielo. Y vamos a pedir también por todas nuestras intenciones, por las intenciones de aquellos que están asistiendo por internet y vamos a rezar también por ellos mismos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Yo confieso a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 y la puso sobre un máster. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No me ocultes tu rostro en el momento del peligro. Señor, inclina hacia mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te invoco. Señor, escucha mi oración. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria cuando el Señor redifique a Sion y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. Señor, escucha mi oración. Quede esto escrito para el tiempo futuro. Y un pueblo renovado alabe al Señor, porque él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración. La semilla de la palabra de Dios, el sembrador es Cristo. El que lo encuentra permanece para siempre. Honor a ti, rey de la gloria. Honor a ti. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los fariseos. Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy y ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban. ¿Pensará matarse para decir a donde yo voy y ustedes no pueden ir? Jesús continuó. Ustedes son de aquí abajo. Yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho. Ustedes morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron. ¿Quién eres tú? Jesús le respondió. Esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir. Mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz. Y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo. Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre. Entonces sabrán que yo soy. Y que no hago nada por mí mismo. Sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo. Y no me ha dejado solo. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así. Muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios se salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Los judíos están en el... Los judíos están en el desierto. Están en el desierto. Y están en el... Acababa de morir a Arón. Y entonces ellos en el monte Or. Ellos salen del monte Or. Para continuar su peregrinación en el desierto. Y bueno, se cansan. Se cansan porque tienen dificultades materiales. Entonces no tienen agua. No tienen... No tienen pan. Y sobre todo, dicen ellos, tenemos para comer ese manjar miserable. No un maná. Que era el maná. El maná significaba literalmente una comida ligera. Por lo tanto, no era, no sé, un plato de lentejas o... No. Era una comida ligera. Que era lo que Dios les había mandado. Entonces ellos no se conforman con la voluntad de Dios. No quieren aceptar en sus vidas la voluntad de Dios. Y se rebelan. Se rebelan contra Dios y contra Moisés. El enviado de Dios. Y enseguida Dios les envía a las serpientes ardientes. Que los muerden y se llamaban ardientes porque producían fiebres muy altas. Y entonces ellos reconocen que han pecado. Y al reconocer que han pecado, Dios da una solución. Le dice a Moisés de colocar en lo alto de un palo una serpiente de bronce. Quien la mire, se curará. Y entonces Moisés la hace y de hecho las personas se van curando. Bueno, yo creo que esto así, esta fotografía de lo sucedido, nos puede recordar nuestro día a día. El hecho de no querer aceptar en nuestra vida la voluntad de Dios. De querer que siempre ocurra nuestra voluntad. Nos inconformamos porque queríamos ir de paseo y ahora no podemos para cuarentena. Nos inconformamos porque yo quisiera que mi marido o mi mujer me diera más atención y no me la da. Nos inconformamos porque quisiera que mi padre me diera permiso para salir y no me lo da. Nos inconformamos porque tengo que trabajar y no me gustaría no trabajar. Entonces nos revelamos. ¿Nos revelamos contra qué? Contra la voluntad de Dios expresada en las circunstancias, en nuestro día a día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos revelamos? Pedir perdón. Reconocer que hemos pecado. La serpiente puesta en alto por Moisés es un símbolo de aquello que más o menos doce siglos después sucedería en lo alto del Gólgota. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, es alzado en una cruz y por nosotros murió. Y a eso nos hace referencia el Evangelio, cuando Jesucristo le dice a los fariseos. Cuando Jesucristo le dice a los fariseos cuando sea levantado en lo alto. Entonces, vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, de reconocer que la única solución, el único perdón que tenemos viene de Él. Que el medio para ser perdonado consiste en mirarlo en la cruz. Si nosotros ahora pensásemos, cerrásemos los ojos y contemplamos con los ojos de la imaginación a Jesucristo colgado en la cruz, muerto, Él sí, con los ojos cerrados, y parásemos algunos segundos, no digo minutos, algunos segundos a contemplarlo, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿No? Solo hay una reacción posible, ¿no? Señor, perdón. Perdón porque he pecado. Perdón porque os he ofendido. Perdón porque os he flagelado. Sí, os he flagelado con mis pecados. Perdón porque os he coronado de espina. Y con los soldados romanos me he reído de vos. Perdón porque os he hecho cargar la cruz hasta el Calvario. Perdón porque os he clavado en la cruz. Os he clavado las manos. Os he clavado los pies. Perdón porque al alzar la cruz os producía un dolor inmenso. Un dolor dilacerante en todo vuestro cuerpo. Perdón porque por mí moriste. Perdón porque os clavé la lanza. Perdón porque os doy de beber vinagre. Perdón. Y si nosotros verdaderamente nos arrepentimos. Nuestro Señor Jesucristo no quiere otra cosa que perdonarnos. Y por lo tanto si nos verdaderamente arrepentimos. Él nos dará su perdón en abundancia. En una aparición hecha que tuvo Sor Josefa Menéndez del Sagrado Corazón. Este le decía que si Judas hubiese pedido perdón. Él lo habría perdonado. Bueno, nosotros podemos tener por lo tanto esperanza de perdón. Pidamos por intercesión de María Santísima a su divino Hijo el perdón de todos nuestros pecados. Ave María Purísima. Sin pecado con fe. Señor Jesucristo no quiere otra cosa. Perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona el Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdona el Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdona el Señor. Perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona el Señor. Perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona el Señor. Perdona tu pueblo, 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 perd Te ofrecemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, ese sacrificio de reconciliación, para que mediante tu misericordia perdones nuestras faltas y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con los Espíritus. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa. Por Cristo Señor nuestro, por Cristo Señor nuestro, por Él, los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Sanctus, 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 Sanctus Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él. Del mismo modo ha acabado la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó A sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Gracias por ver el video Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Del Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Damián Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Que en misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la humildad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con su Espíritu Amén 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 Te adoramos, tu hostia de amor, tú del ángel en este día, tú del hombre eres amor. Te adoramos, tu hostia divina, te adoramos, tu hostia de amor, te adoramos, tu hostia divina, te adoramos, tu hostia de amor, tú del hombre eres amor, tú del hombre eres amor. Te adoramos, tu hostia divina, te adoramos, tu hostia divina, te adoramos, tu hostia divina, Amén. 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 Ahora vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Amén. Amén. Tal vez después de haber hecho el acto de fe, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, después de haberle expresado nuestro amor a Él, después de haberle dicho que le queríamos recibir en nuestro pecho con un gran deseo, tal vez sea el momento de, en el pedido, pedir también el perdón de nuestros pecados. Estamos aproximándonos a la Semana Santa, estamos aproximándonos al trigo pascual, donde se realiza el misterio de nuestra redención. Tal vez sea el caso de ir preparándose, pidiendo perdón al Señor, haciendo examen de conciencia, etc. Y ahora vamos a rezar entonces la oración escrita por San Alfonso María de Ligorio a modo de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que anhelando Tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para hacer crecer este apostolado, si no, yo les pediría que diesen un like, que compartiesen esta santa misa con sus amigos. Y si tienen alguna pregunta, alguna cuestión para hacer o alguna intención por la cual ustedes quieren que nosotros recemos, les pido que la coloquen en los comentarios. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.